Se dice que no fue por marketing, sino que el inmortal solo quería llevar consigo una parte de su tierra natal y una de sus grandes pasiones, el sol. De ahí los extravagantes colores y las garigoleadas figurillas en sus playeras. Nadie se explica cómo le permitían usar tales uniformes, pero aún así se convirtió en un ícono de su tiempo y no únicamente por su peculiar y colorido vestuario, sino por su soberbia habilidad para pararlas todas en la cancha, con movimientos rápidos y una sorprendente elasticidad. Es por ello que fue reconocido como uno de los tres mejores porteros a nivel mundial en 1993.